En este caso me ha tocado jugar, pero en estas oportunidades soy una especie de autoridad en estos partidos, soy oficial de desarrollo de la Unión Centraliana de Rugby, casualmente venimos viajando desde Misiones jugando con el seleccionado juvenil y la verdad que nos ha tocado una buena oportunidad de Misiones y bueno nos faltaba otra oportunidad que pasar por Kimilí y hacer jugar y seguir difundiendo este deporte que para nosotros es nuestra forma de vida, la Unión viene trabajando en esto desde el año pasado, a diciembre del año pasado hemos llegado a crecer el 94%, si bien la UAR nos felicitó por el crecimiento, creemos que este año lo vamos a superar con 1300 jugadores, en la zona se nos agregó Juríes y estamos por empezar a trabajar en Tintina, que hay muchas expectativas en esos lugares, la verdad que Kimilí cada vez que venimos nos sorprende cada vez más por la organización, es un club que está creciendo, la verdad que los líderes que están encima de ellos se ve que están haciendo un buen trabajo, la verdad de mi parte siempre los felicito, no solo como Unión y como Oficial de Desarrollo, sino toda la Unión está contenta porque el trabajo que están haciendo es muy prolijo y la verdad que eso habla de una fiesta que es lo que se está viviendo ahora. Bueno, contame, más allá de los resultados, se ve que este deporte une, es un poco lo que nosotros trabajamos para eso, para hacerle ver la Unión, la cross fraternidad, tratamos de relacionar ciudades, si bien Frías viene viajando casi 300 kilómetros para poder hacerlo, Kimilí luego viaja otros 300 kilómetros para poder disputar y la verdad que eso habla muy bien del deporte que está creciendo. También estamos cerrando ya el año como Unión, estamos haciendo el torneo clausura, creo que Kimilí va a tener el privilegio, se lo ha citado porque es un equipo que viene trabajando muy duro junto con sus líderes, con Héctor Ansardi y Mati Devoto, si bien la Unión decidió ponerlo en una zona más elevada porque se lo merecen los chicos, tanto los jugadores como los dirigentes y es así que creo que el fin de semana que viene está viniendo a jugar el Santiago Long Tennis, que es un club que tiene más de 100 años, juega zona regional, zona ascenso, fue uno de los líderes de la cabecilla del torneo anual, es un equipo muy fuerte y creemos que viene a jugar el fin de semana que viene. Creo que va a ser una muy buena oportunidad para ver y medir el equipo en qué categoría se está. Bueno, muchísimas gracias a seguir disfrutando de este deporte tan lindo. No, por favor, gracias a ustedes por estar y por difundir este deporte que para nosotros es una forma de vida y más que nada es una forma de vivir que ya lo hemos adaptado así, esperemos seguir transmitiéndolo. Invito a toda la gente de Kimilí que quiera hacer este deporte. Mi nombre es Gabriel Butiler, estoy como oficial de Sallosio y están abiertas las puertas para cualquier persona porque lo que hacemos aquí es familias, así que cualquier familia que se quiera asociar al club va a ser siempre bienvenida y le doy la gracia como unión por la difusión que nos dan en su canal. Muchísimas gracias. Gracias. Se dio un partido lindo, la victoria queda en casa, ¿tú vos contentos? Sí, la verdad que sí, muy contentos por el resultado y el tema del primer tiempo estuvo muy bien, callado la boca, hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo que hicimos en el entrenamiento, la verdad que muy bien. Y después, bueno, en el segundo se cambió un poco, que nos convirtieron en dos traes y ellos empezamos a hablar un poco, pero bien, bien unidos y la verdad que el entrenar sirve mucho, mucho, mucho. Recién hablábamos con uno de los directivos del torneo de desarrollo y hablan del crecimiento de Quimili, que es impresionante, que ya se está pensando que el próximo torneo, el próximo año, la ciudad, este equipo que ustedes están defendiendo, esté jugando en otro nivel. Sí, así es, precisamente ahora el domingo jugamos con Lonteni, que empieza el campeonato de Santiago, así que tanto para nosotros, Quimili, Bandera, Fernández, Loreto, todos esos lugares van a empezar a jugar con Lonteni o Lyon, como te decía la otra vez, así que es muy bueno, muy bueno para aprender también. Lo que hablamos siempre, después de un partido, viene el tercer tiempo y esa unión que existe por este deporte, más allá del roce y el choque, todos son amigos, ¿no? Claro, sí, terminamos todo abrazado, allá de los choques y todo eso, terminamos abrazados comiendo algo, compartiendo algo y compartiendo con la gente fría que hizo un esfuerzo bárbaro que el venir acá, que creo que son 400 kilómetros, o sea 800 y de vuelta, así que le agradecemos a ellos también por haber venido porque sabemos lo que es el viaje, el gasto, así que de paso paso a saludar a la gente de Martín, que nos ayudó a hacer los pollos ayer, así que le mando un abrazo grande y gracias a la chica y a la mamá de Caca ahí que nos ayudó mucho.